Este añadido fue escrito durante la pandemia y trata sobre los personajes que dieron a la luz hace 10 años y ahora metidos dentro de la pandemia para ver cómo se comportarían, cómo harían que su relación con los libros, la literatura, la cultura y con ellos mismos se ha movido de alguna manera. Estos 10 capítulos fueron escritos y diseñados, fueron publicados gratuitamente para que todos los chicos los leyeran y hoy se convierte en parte de este libro de décimo aniversario del cual yo sigo sin creer, o sea, la verdad es que sigo muy sorprendido por el tema de que un libro haya sobrevivido tantos años y que siga estando ahí y que siga pasándose de generación en generación. Yo todavía no me lo puedo creer, la verdad. Ha sido esta relación de tú a tú sin subirme a una cajita de jabón a pontificar, sino lo contrario, escuchando a los jóvenes, haciendo que sus inquietudes se vean plasmadas de alguna u otra manera en lo que escribo. Mis ganas de devolverle a la literatura algo de lo que ella me dio a Raúl, era mi manera de decir gracias señora literatura, me has salvado la vida tantas veces que te doy en prenda este pequeño librito en el cual están contenidas gran parte de todas esas obras que a mí me hicieron ser quien soy. Tomás Eloy Martínez, el director argentino, tenía una frase espléndida que yo repito constantemente que es, somos lo que hemos leído o por el contrario la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Bien, yo quería que no hubiera ausencia de los libros en nuestra, por lo menos en mi vida y en las de otros y por eso los reseño de alguna manera, los incorporo en este divertimento que es persona normal. Cada vez que nos sentamos en una mesa a comer con la familia, escuchamos las historias de los viejos y esas historias también son determinantes en la creación de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nos dejan un trozo de su propia vida como una suerte de fábula moral para tomar nuevas decisiones a partir de ella, nosotros mismos. Sí, los seres humanos hemos contado historias desde que se inventó el lenguaje, bueno y antes, con los pictogramas en las paredes ya estábamos contando historias y llevamos toda la vida contando historias. Yo no puedo hacer menos que eso, yo cuento historias porque en el oído todo el tiempo tengo un sonido de una voz que me dice cuenta, cuenta mi historia. La pandemia nos ha permitido descubrir que tenemos muchas, muchos, porque no todos obviamente, pero muchos, tenemos más cosas de las que necesitamos y hay otros que necesitan, que necesitan todo eso que no tienen. Este desbalance tendrá que ir ajustándose para que el mundo sea un poco más justo a partir de ahora, pero también, y qué interesante que lo digas, la literatura y sus subterfugios y sus marroquinerías y sus explosiones darán paso a una literatura mucho más concreta, como le gustaba a Gabo. Estoy trabajando en un libro de memorias y de cocina, porque estoy convencido que la cocina es cultura y transmisora de identidad y de información y de tradición y de imaginación. Entonces, estoy empezando a escribir aquellas cosas que me cambiaron la vida, por lo menos a nivel estomacal y a nivel mental. Gracias. 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 Gracias.